¡Ey! ¿Ustedes saben qué es identidad sorda? ¿O qué entienden por identidad sorda? ¿Se lo han preguntado? Tendremos desde FENASCOL un Instagram Live abordando este tema. Como invitados estarán Andrés Martínez, quien es coordinador de Comunidad, Cultura y Lengua de la Federación. Además, hablando de identidad sorda, estará también Joaquín Hernández, subdirector de programas de FENASCOL. Así que no te lo puedes perder. Todas las personas sordas podemos aprender de este tema, así que tienes una cita este día. Miremos cuándo es. ¡Vamos! Participa en este espacio de aprendizaje. ¡Nos vemos allí!